Nos pedimos con talento nacional, señoras y señores. Mira el disco que tengo acá. No sé si lo alcanzan a ver este aquí sobre la mesa. Es de Dr. Jekyll. Mira qué bonito. Chapalele Baby. Ellos van a estar tocando justamente el día de hoy en Vitacura 93.39 a las 11 de la noche. Vitacura 93.39 Helsinki. Así se llama el lugar que le abre también sus puertas al talento chileno, igual que lo hacemos nosotros acá. En la alfombra roja, Dr. Jekyll, la canción. Chapalele Baby. Hasta mañana. Chapalele Baby. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!